Enseñame a olvidar Enseñame a seguir sin ti Enseñame a curar las heridas que hay aquí No mires hacia atrás No hables y me vas a ir No intentes rescatar corazón partido en dos Esta vez viviré En un cuento sin final feliz Esta vez soñaré Que te quedes junto a mí Ya no quiero sentir Esta angustia de dejar de ir Recordando un ayer Que me aleja de ti Cómo me duele Estar sin ti Que te quedes junto a mí Enseñame a brillar En otro cielo Como hiciste tú Enseñame a mirarte Y no sentir nada por ti Esta vez viviré Esta vez viviré En un cuento sin final feliz Esta vez soñaré Esta vez soñaré Esta vez soñaré Y no sentirá Y no sentirá Y no sentirá Y no sentirá Está sin ti Está sin ti